Hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les vamos a hablar de qué son las penny stocks. Las penny stocks son acciones de empresas y estas acciones cotizan abajo de 5 dólares cada una. Antes, como su nombre lo dice, la definición de una penny stock, las acciones centavo, eran todas aquellas compañías que cotizaban en el precio de un dólar hacia abajo. Pero recientemente la SEC, la Comisión de Valores de Estados Unidos, actualizó la definición y aumentó esa escala. Aumentó esa escala para definir a todas esas empresas o acciones que coticen abajo de 5 dólares. La SEC es una agencia independiente federal del gobierno que se encarga de regular y estar al tanto de que se lleve un mercado justo y protección al sistema financiero. Aunque muchas de las penny stocks coticen en el mercado o en las bolsas de valores formales, como son la bolsa de valores de Nueva York, el Nasdaq y entre otras, la verdad es que la mayoría de las penny stocks cotizan en el mercado extra bursátil, en el mercado OTC, en el mercado over the counter. ¿Por qué? Porque la mayoría tiende a ser chiquita y entre más chiquita sea, mayor complejidad tiene para alcanzar los altos estándares y requisitos para llegar a la bolsa formal. Una empresa para poder enlistarse o cotizar en la bolsa debe de pasar por un cierto proceso en el que debe de llenar requisitos y estándares para poder estar ahí. La bolsa funge como el intermediario. El intermediario entre las empresas que necesitan financiamiento y el público inversionista que tiene un exceso de capital y lo quiere invertir. La bolsa ayuda mucho porque da confianza, da confianza e inseguridad a todos los inversionistas porque sabemos que está altamente regulada y protegida. Los requisitos más complicados. Uno de los requisitos de la bolsa de Nueva York, el NICE y el Nasdaq es el precio mínimo inicial de oferta pública. Para poder enlistarse la primera vez necesitan un precio superior a los 4 dólares. Ambos. Y para poder continuar operando en estas bolsas el precio no debe caer inferior al dólar porque si este cae inferior al dólar durante 6 meses consecutivos entonces ¡Chao! Las desenlistan. Además de este requisito se le suman dos requisitos muy importantes. El primero es el valor de mercado. El segundo es el número de acciones en circulación. Para empezar, en el NICE se necesitan por lo menos 1.1 millón de acciones en circulación que estén valuadas en un valor de mercado total de 100 millones de dólares. Por su parte, en el Nasdaq estos requieren que la empresa tenga 1.25 millones de acciones en circulación y que tengan un valor de mercado de 45 millones de dólares. ¿Pero qué es el mercado over the country? El OTC. La mayoría de las penny store cotizan en el mercado, como ya hablamos, extra bursátil. No están dentro de la bolsa de valores formal como el NICE. Es decir, no tienen una bolsa intermediaria o centralizada. No. Aquí las acciones se negocian a través de los corredores de bolsa. Estos corredores negocian contigo y a través de software, de tableros de software, electrónicos o a través de llamadas telefónicas, estos agentes de valores o distribuidores te las venden. Y estos te las venden utilizando Pinksheets o tableros de anuncio de venta libres, OTC, BB. Las Pinksheets se refieren a un servicio de listado de acciones que se negocian a través de productos de venta libre, OTC. Estos software o esta ventana de plataformas muestran las acciones y se venden por menos de 5 dólares la acción. Los valores de hoja rosa se negocian en un tablero, un tablero de anuncios de venta libre, que es el que ya hablamos, el OTC BBB. Este es un sistema electrónico que muestra los valores de venta libre con cotizaciones en tiempo real e información de volumen, como lo haría un broker o una plataforma electrónica de bolsa de valores normal. Ahora toca el turno de hablar de los puntos negativos de las penistas. El primer punto es que tienden a ser más riesgosas. Así es, su nivel de riesgo o su nivel de volatilidad es alto. ¿Por qué? Porque son empresas pequeñas que apuntan el crecimiento. No, no son startups o empresas de recién creación o constitución, pero tampoco son empresas grandes y establecidas. Están en ese punto medio, en ese umbral, en el crecer o desaparecer. Y ese punto tiene escenarios muy polarizados y llenos de incertidumbre. El segundo punto débil es la falta de liquidez. En este mercado, el volumen de transacciones de compra-venta es menor. Así que cualquier persona, cualquier inversor que realice un proceso de venta, quizás en ese momento no se va a hacer y va a tardar un buen rato. Igual como la compra. El tercer punto es la falta de información. Como en cualquier otra estrategia de inversión, es fundamental tener la suficiente información disponible para poder hacer o tomar una decisión informada. y aquí este proceso se dificulta porque como no son empresas grandes o muy seguibles, la información es escasa, muy escasa y limitada. Y también sumado o además de que la información que esté disponible pueda ser falsa o engañosa. Porque puede provenir esa información de fuentes no fidedignas, fuentes con nula creibilidad. El cuarto punto es la falta de regulación. Este es el punto más sensible a mi parecer. No hay tanta regulación en las penny stock. Dependiendo del tipo, pueden o no presentar estados financieros ante la SEC. Sin embargo, las empresas que figuran en las hojas rosadas no están obligadas a presentar una solicitud ante la SEC. Estas empresas no reciben el mismo escrutinio público ni están igual de reguladas que las acciones presentadas en la bolsa de Nueva York, Nasdaq y otros mercados. Es por eso que tienen una alta probabilidad de fraude. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho y pues nos vemos hasta la próxima. No olviden que estamos también en las redes sociales en Instagram, Facebook y podcast como Algoritmo Financiero. Ya sacamos el sexto episodio de podcast que es Finanzas y Fútbol. Vayan a verlo. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Bueno, a mi parecer se me parece una exageración que les paguen 80 millones, 100 millones de euros anuales. Entonces, digo, ¿cómo ves esta parte tú? ¿Por qué les pagan tanto a los jugadores? ¿Si es redituable eso o no es redituable? Bueno, aquí en México vamos primero por partes, vamos México y luego de Europa. aquí en México al que siempre, bueno, también es mundial, al que siempre se le va a pagar más por lo general es al delantero, al que sobresale, al que te vende más. Al final de cuentas es estrategia de marketing. A veces yo también considero que es muchísimo a un delantero mexicano bueno que esté en su nivel estelar. En este momento hablaríamos de un Gignac, un Funes Mori, donde los jugadores que tienen de los mejores sueldos rondan, no me puedo equivocar, pero rondan entre 5 y 7 millones de pesos mensuales. Es un dineral que se gana esos jugadores. Son los mejores jugadores de la liga y así nos vamos a las ligas de primero. ¡Gracias!